Hola, bienvenidas una vez más a mi canal, hoy voy a grabarles otro día, estamos en el otro día de vlog más ¿Qué voy a hacer? Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, ahorita voy a ir a dejar a los chiquillos porque me acabo de bañar en este frillazo Voy al cambio del aceite porque les dije ayer que iba a ir al cambio del aceite, o sea que lo necesitaba también pero no pasé Hoy iré a eso, iré a ver algo que tengo que ver con mi licencia, tengo que ir a comprarles pantalones a los huerquitos porque no tienen como sweatpants para estos fríos Y ya está súper frío aquí, en donde yo vivo en Texas, o sea está bien frío, bien frío, ya no ha sido como que, ay no, maybe está poquito frío Otros días bonito, like no, it's cold, está bien frío, pero está bonito, me gusta, gracias Lucito por otro día de viaje Y bueno, eso luego tengo que ir a comprar la medicina, ayer les dije que era la medicina pero como no fui a Walmart no la compré Entonces necesito esa, y luego ¿qué más? Son mandaditos, son mandaditos, a lo mejor paso al super a ver que les compro No, pero ahorita creo que tengo de todo, yo nunca había ido a una tienda que se llama Aldis, no sé si ustedes han ido o si la tienen alrededor de sus casas A mí me queda aquí como a 30, 40 minutos y fui y no manchen, si tienen todo mucho más barato Al igual yo pienso que porque está chiquita no compras cada chuchería, porque luego en las grandes, yo normalmente voy a mi super SHV Ahí es donde compro toda mi comida, miren mi mamá vive aquí cerquita de mi casa y nosotros vamos a vivir atrás Ahorita, o sea, ahí viene, ahí está mi papi, está malo su toro La otra cosa que me lo he dado, voy a las uñas fe, es lo primero que voy a ir a hacer el día de hoy Pero estoy indecisa si nada más quiero como un gel o si las quiero otra vez largas Es que lo que pasa es que luego me fastidio porque no puedo echarle los botones a mis hijos No sé, entonces eso era lo otro que iba a hacer Vengo a estar en City Park, es este Fancy Nails Aquí vengan Según yo siempre trato de peinarme Ustedes van a decir que no, pero sí I got my nails, ya Las agarré hoy de navideñas, miren Se me ve más prieta la mano But it's okay Bueno, ya, ya las tengo, ahorita voy a hacer las otras cosas que les dije, así que vámonos ¿Qué les iba a decir a... Si te... Ups, me ando trepando acá aún Lo bueno que fue es que no peguenla ¿Qué les iba a decir? O sí, que si te hace popó un pájaro es buena suerte, ¿no? Espero, porque ayer lavé mi carro Apenas ayer Luego nomás les grabo en el carro Había pasado al McDonald's a agarrar un café Y no sé por qué me dieron un café enorme Mi cuerpo no lo necesita Estoy getting so fat, oigan, la neta So, vengo a TJ Maxx porque Quiero buscar Les digo que le ando buscando tenis al... Tenis Pantalones a Isaías Porque Se me dio una estirada Pero bien harto Y ya no le quedan Le quedan jolines O sea Él, pues tiene tres años y medio Y ya le tengo que estar comprando como Del cuatro mínimo O ya cinco Porque está bien larguillo Y luego Se le levanta Y parece que anda bien jolín Entonces vine aquí a TJ Maxx A ver si encuentro algunos pantalones Si no, ahorita voy a ir a A Old Navy No sé por qué me llevo un carro La otra vez había visto Unas botas bien hermosas Y no me las compré Porque no compraba piel Y me arrepentí toda la vida Ay, ya no quiero cosas Pero mire este pelito de hermoso Mira Me voy a llevar este para los regalos Quería buscar algunas cositas Voy a hacer wrapping paper negro Estaranchillos para ponerle los regalos De mis chiquillos Esos también Pero Porque van a ser negros mi papel Pero estos no me agarraron tanto O sea, si fueran de otro color Pero hay los únicos que hay aquí Esos están bonitos también Al menos se me gustan más esos Este también se ve chido Mírenlo como tiene la bola Aquí es Maybe ese Y ya nada más Acá que hay Cajitas Esto para qué será Como little cups nomás Para snacks Snacks Pero no quiero snacks Ese voy a agarrar este otro Miren Esto que tiene negro Para que combine un poquito más O sea, si Eso os voy a agarrar Ay, me lastimé Yo a eso ni venía Yo venía a otra cosa Y se agarrar otro Como este de los pinos Eso no va a llegar al negro Pero Es un versador Y se agarrar otro Y se agarrar otro Y se agarrar otro Y se agarrar otro No, eso no Es uno más verde Fosforescente Digo No, no No, está en menos Ay, Dios Que me voy a peor Con el negro Nada más Tienen muchas cosas Por aquí Muchas navidades Yo necesito un cover Y una De este para mi teléfono A ver No nos fue bien en esa Así que vamos a ir ahora A A A la Old Navy Que les dije Primero voy a ir Ahorita al cambio de aceite Y luego allá Hay algo al mar Vengo a buscar la medicina Esta que les digo Nueva de los niños Es esta la que les digo Pain and Fever Esta Una tiene un león Más grande Y otra un león Más chiquito Pero son estas Le voy a llevar una A mi hermana Porque ella no compre Como Motrin Y esas Esas son mejores Entonces Para que le tomen Un screenshot Y le vengan a buscar A Walmart Porque CVS Está bien cara Y acá está más barata R3 Bueno Dos para mi Y uno para Los niños De mi hermana Y luego Ahorita voy a ir A dejar el pago Del terreno Voy a comprar Primero Money Luego Luego El pago Luego Old Navy Y luego Un cambio de aceite Porque aquí en Walmart Hay como 10 carros Entonces No había manera De que Fuera eso Ya me anda de hambre No sé qué comer No sé dónde agarrar Puedo comer Con Walmart Voy a ver Si aquí encuentro Lo que ando buscando Para mi hijo Mi hijo no Pero para algo Para mí Ay miren Esos que hermosos Sweatpants Yo necesito Estos en mi vida Estos ya me quedan Y están A 60% Valen Puta Tampoco valen A 5% No Están muy delgaditos Wow Ok Vea pero todos Me las voy a llevar Miren acá Estaban otros Como de 20% 15% Ah Mira esos que hermoso Está el color Es un 4% Es que no sé Si llevarle No Aquí está el 5% El 5% Pero a veces No le queda A mi chaparro Le voy a llevar A mi chaparro Uno de esos Que es Él es un size Él se lo estoy comprando No este 3% Está muy grande Para el chaparro Yo creo que sí El 2% Y le voy a agarrar Unos 6 aillas Ok No me encuentro Otros Pero estos Estos son De los super delgaditos Son como Leggings Tipo Yo necesito Unos para mi Como unas Leggings Y estos siempre Tienen bien chillos Déjenme ver Si encuentro Unas Que me gusten No me fue tan mal Porque pagué 102 102 Pero fíjense Le agarré 6 pantalones A Isaías Y es que tenía Un cup Tenía puntos No sabía que tenía puntos Tenía 36 dólares En puntos No recuerdo Que compré tanto Que O sea Una vez venimos A comprar Algunas cosas Y Y de este Y entonces Por eso Yo creo que Por eso Tenía esos puntos Pero Me compré unos Que otros Ya me andaba de hambre Necesito que comer Algo diferente No eso Les agarré A Isaías Pero creo que Fueron 6 Miren Agarré unos De los bien delgaditos Pero casi la mayoría Eran gruesos Miren O sea Estos si son bien Pants Estos colores Están bien hermosos O sea Agarré en el total Cuántos pantalones eran Uno Let me see Si tienes los items Acá para no contar todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce pantalones O once Once Porque Porque uno Era Michelle Creo Por 100 dólares Cien dos Y agarré aparte Dinerillo De ese que te dan En los No creo que vaya a volver Porque quería unos Suéter para ellos Pero No encontré Los suéter que quería Como que no eran Los que De los que andaba buscando Discúlpenme Tienen para hacer chocolate Y no tienen Tienen agua Voy a necesitar También los Los wipers Porque Ay Porque está tan horrible En mi cámara Yo Ay Muy engreñuda La neta Yo creo que ya me pasó Por estar casada Y si me divorcian Ya saben por qué Por engreñuda Yo creo Porque Antes Hagan de cuenta Que yo antes Era así como De que No salía Sin zapatillas A la tienda Y ahora La neta Que me vale Cuete Mirenla De harta peca Y Imperfecciones Al millón Ya voy ahora Sí por mis Chiquillos Ya tengo el aceite Me cambiaron El aceite Y le pusieron Nuevos wipers Porque No hombre Estaban Hace poquito Tanto llovió Ya me andaba Casi ni veía Pero ya le puse Unos nuevos Ahora sí No hombre Lo va a dejar Bien limpio Súper mega limpio Ahora vamos a ver Salta 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 A saltar hoy Alfred Alfred ¿Estás bien? No No Chimuchanguita Yo creo que mejor Lo dejamos No Estoy bien Estoy bien Y aquí el otro También bien dormido Ya anda grande Se me olvidó Tenemos la virgencita ¿Sí le seguí? Oh sí Si se las entendí En el video de navidad Ya me llegó Ah no Estas son unas Creo que unas pijamas Que las ya compraba Los chiquillos Y ya casi Ya tengo mucho Que no las compraba Pijamas Pero Pero No sé por qué Les agarré Esas Déjenme ver Me faltan unas de llegar Porque le había ordenado Unas a Alfredo Y unas a Isaías Nada más para luego Traerlos en navidad Con sus pijamitas Tenemos las Hamley pijamas Ya porque Las había agarrado Desde el año pasado Porque el año pasado No las usamos O sea Entonces voy a Utilizar esas En 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 esta navidad Eh Sol Ya La El año pasado No nos tomamos fotos Pero este año Si nos queremos Tomar una Así nomás Aquí en la casa Entonces Por eso No voy a comprar Una navaja Pero aquí está El papel Miren Aparte Literal Nomás se ve negro Miren Hola mi amor No se extravieso Por favor Miren A A Mat Black Wrapping Y eso Lo agarré De De Target En Target Estaba Es para tu regalo Mi vida Todavía no te lo ordeno Pero te va a encantar Queriendo Queriendo agarrar bien Estas cosas Este batito Pues todos los pantalones Que les dije Ahorita ya no voy a hacer de cenar Porque estábamos acá Mi mamá Y Y de este Ay pero Les enseño los colores Tan hermosos De pantaloncitos Con nada de ganchos Tengo un tiradero Aquí en mi closet Vengo Tengo que colgar Los vestidos Tenía vestidos Prestados Allá en casa Sandy con Milly Ay si estoy greñuda Como si nunca estuviera greñuda Les encantó este vestido Que Milly se puso Para la quinceañera Este que Sandy se puso Para la quinceañera Mi faja Este otro Mi Ralph Lauren Bueno los primeros Ralph Lauren Segundo House of Stevie Y esto nomás Es un Rock Que tenía ya Perdón Míralo Alfredo Ir Alfredo So ya Entonces la otra vez Me preguntaron Que donde estaban House of Stevie Ya está Out of this one Ya no lo tiene House of Stevie Está Sold out No creo que lo vayan A traer de regreso Es see through Pero me lo pongo Con algo super nude Abajo Y ya no se nota Así como que De House of Stevie Tengo varios House of Stevie Tiene los vestidos Más hermosos del mundo Si están más caros Pero Definitivamente Valen la pena Este otro Es de I don't know Este es una Vintage Brand Porque me lo compré La segunda Pensé que era uno Venano Republic Que tenía Pero no Este otro Wrap dress Es super cute Este lo tengo Desde que Isaias era bebé Pero también es Polo Polo tiene los vestidos Más hermosos Pero si están A little bit pricey O sea Luego 300 400 Literally Suede Suede Me la encontré También ¿Sabe qué día fui? Me encontré Me encontré Como este Como tipo blusa Pero Sabe Como a la vez Común Guys No saquen eso Y tiene un Little belt Aquí Maybe este Me pongo el sábado Para la boda Vamos a ir a una boda Como con unos Pantalones De De piel Que tengo ahí No guys Stop Mis aías Mi amor Can you stop it Este otro Es mi Ralph Lauren Este es un Wrap dress También It's beautiful Les encantó Mi libro Traía puesto Le da a la quinceañera Con ese También ya tengo Bastante Creo que yo Nunca lo he usado Nada más lo han usado Ellas Pero es lo bueno De tener hermanas Porque todos Nos compartimos La ropa Menos Nuestros underwear Pero Pero todo lo demás Si So ya Yo creo que Aquí les voy a dejar Tengo que hacerles Un 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 de este De todo lo que Miren pues estos Son todos mis vestidos Aquí Bueno Tengo otros Doblados Como mis Más grandes vestidos Porque me hacen Un tiradero Aquí Digo como que De por si No cabe Pero A beautiful Dresses Bueno Yo creo A mi gusto Verdad Esto está Hermosísimo Pero nunca Lo he utilizado Este grandote Son a sonar Estos Estos los encontramos En En Cavendish O sea había Encontrado Esos pero Pues no vamos A ir a México Lamentablemente Por nuestra casita Gracias a Dios Por nuestra casita Pero No vamos a ir a México So ya Y Ya que tengo Un puerquero Ya Para ya poder Guardar Mis cosas Ahí bien Según yo A ver si eso pasa Porque tengo un puerquero Aquí en este closet Así que bueno Ya les voy a dejar Este vlog Es súper tarde Voy a bañar Estos chiquillos Los vamos a bañar Bueno yo me bañé Hace rato Pero Me voy a bañar Otra vez So ya Muchas gracias Dios mío Estoy pero bien Ya les voy a decir Porque obviamente Siempre me ven bien Greñuda Miren así se ve La medicina Que compré En Walmart So ya En Walmart La encuentran Y también ya Esta Ay No les he enseñado El nuevo skin Skinny De este que tengo Y luego me compré Un collar hermoso De mi nombre Y se me enredó Y no lo he podido Desenredar Miren Ese es de Baby Gold También Pero No le puedo Se me lo hizo como Un nudito pequeño Y no se lo he podido quitar Y luego andaba Queriendo vender Estos zapatos Que no me quedaron So ya Bueno Y ahorita me las bendiga Nos vemos mañana Bye